Los trabajos arrancarán el próximo 15 de mayo en la ruta entre Tibás y Santo Domingo de Heredia. Luego se continuará en Heredia y Guadalupe y como puntos prioritarios alrededor del área metropolitana con mejor demarcación, carriles exclusivos de buses, ampliación de puentes y mejoramiento de rutas alternas. El ministro del MOB dice que no tienen excusa para no terminar las obras en un año. En total serán 60 kilómetros de red vial nacional los que serán intervenidos. Ha sido estudiado técnicamente y por lo tanto en esta implementación tenemos absolutamente los cables agarrados de la mano como decimos. Se requiere la participación activa de la dirección de la Policía del Tránsito. Si no termina en ese lapso, Méndez dijo que renunciará al cargo. No tengo que decir, yo mismo me saco del terreno. Yo mismo me saco del terreno. ¿El terreno sería? Sí, claro. Los trabajos se harán con maquinaria y funcionarios del MOB, por lo que no es necesario un trámite extenso para el papeleo. Se cuenta con cerca de 10 millones de dólares para terminarlos. Vamos a usar el equipo y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hemos preparado dos brigadas de trabajo del MOB que también van a estar a disposición para realizar tareas que les vamos a asignar. Un detalle es que se dispondrá de la presencia fija de la Policía de Tránsito en los lugares de trabajo debido a la urgencia de ubicar a los conductores. Aún no se tiene el dato de cuántos oficiales serán necesarios y cuánto podrá impactar eso a otras zonas en temas de regulación o atención de accidentes. Sabemos que la capacidad de la Policía de Tránsito es limitada. Eso lo sabemos de sobra, nosotros más que nadie, pero es cuestión de prioridades. El carril de buses en la General Cañas se ampliaría desde el puente Juan Pablo II hasta Intel en ambos sentidos.